les voy a enseñar como aplicar el barniz el techo tiene el stain les voy a explicar como pintar el barniz el techo tiene el techo el techo tiene el techo el techo tiene el barniz ya se aplicó el barniz ahora está mojado se aplicó un barniz satín porque el cliente no quería mucho brillo miren, en esta área no tiene barniz y en esta área sí tiene barniz cualquier cosa llámenos al 786-975-7597 José de Miami South 20 gracias